¿Qué es la reflexoterapia? La reflexoterapia aprobó Secretaría de Educación. Y pues vamos a hablar con ella de la reflexoterapia, también con la terapeuta Marta, que lleva nueve años trabajando en el tema. Y Mauricio, ¿qué tienes? ¿Cuántos años? Dieciséis. Entonces, Mauricio, tú bajas por bicicleta por Santa Elena. Sí, señor. ¿Hace cuánto? Hace año y medio. Pero hacía toda, como baja. ¿Y qué fue lo que te pasó? Me caí en la bicicleta y un carro me pasó por encima y me partió la columna. ¿Y te dijeron que no podías volver a caminar? Sí, señor. ¿Quién te llevó a reflexoterapia? Mis padres. ¿Y cuánto tiempo llevas con la terapia? ¿Todo este año y medio? No. ¿Cuánto llevo yendo a terapia? Marta. Marta, ¿hace cuánto? A los seis meses lo llevaron a terapia. Y él se las hace, pero no continuamente, porque económicamente no puede. Entonces, un paciente mío, que también va al centro de reflexología y hace terapias, le colabora. Cuando el señor le paga la terapia, Mauricio viene a las terapias. Pero le ha servido enormemente. Ya está caminando por sí misma. Ya camina solito por sí misma. Camina sola. Empecemos, hermana Cecilia, contando qué es esto de reflexología y qué es lo que se puede lograr a través de ella. Bueno, la reflexología es una ciencia de origen chino. Se trabaja en los reflejos de los pies y de las manos. Y consigue uno el beneficio que busque para la salud. Vemos el caso, por ejemplo, de un momento que están caminando. Ya hay 33 casos. ¡Wow! Y para problemas de rodilla, de insomnio, problemas digestivos, para cualquier tipo de problema a nivel salud. De acuerdo a esta disciplina, cada punto del pie refleja algún órgano del cuerpo, ¿verdad? Sí. ¿Es necesario haber detectado cuál es el órgano que no está funcionando mal o tener una dolencia para poder a través de esta terapia activar, digamos, los puntos de energía? ¿Cómo funciona el tema desde el diagnóstico? Sí. Se lo pregunto porque uno muchas veces no sabe qué tiene. Y va y se hace exámenes y todos los exámenes sale bien, pero uno sabe que no está bien. Entonces hay enfermedades que de pronto no son tan detectables clínicamente como funciona en estos casos. Sí. La grandísima ventaja es que usted a través de los puntos reflejos del pie encuentra puntos dolorosos. Entonces donde hay un punto doloroso está relacionado con un órgano. Entonces hay personas, por ejemplo, me llevaron un paciente una vez que llevaba tres meses hospitalizado con mucha fiebre. Entonces yo le empecé a hacer la terapia y le encontré una especie de masa en el reflejo de hígado y páncreas. Eso no se lo habían descubierto. Entonces le dije, vea, pídale al médico que le ordene una ecografía general. Le encontraron la masa, lo operaron y se alivió. Ay, no te puedo creer. Aquí podríamos ir, Marta, también haciendo, para mostrar cómo es que funciona esa terapia. ¿Cuántas sesiones hacen falta, digamos, para empezar a ver resultados en la reflexología? Bueno, eso depende del organismo del paciente, cómo vaya respondiendo, ¿cierto? Porque hay organismos que son muy prontos para responder al tratamiento, otros que son más lentos. Entonces depende del paciente y del tiempo que el paciente llegue con la enfermedad en su cuerpo. ¿Qué es lo primero que haces entonces? Lo primero que se hace es estimular el pie, darle un masajito para que se relaje el pie. Es doloroso, ¿cierto? No, me dolía bastante, pero ya no. Al principio te dolía bastante. ¿Qué dicen los médicos que en un principio, cuando tuviste el accidente, te dijeron que no ibas a poder volver a caminar y hoy te ven llegando caminando a consulta? ¿Qué te dicen? No, que es un milagro de Dios, que muy bien. Sí. No creen. No creen, pero lo ven caminando. Pero lo ven caminando. ¿Al cuánto tiempo de la reflexología fue que empezaste a notar como esa mejoría y ese cambio? Camino al octavo masaje, me parece. ¿Cierto? En cada terapia, cada vez que voy, cada vez más mejor. Sí, vas mejorando. ¿Es posible que uno en una primera sesión le duela? Mi mamá, por ejemplo, fue y me dijo, ay, no, eso me dolió mucho, ¿por qué duele? No, normalmente duele porque el punto que uno toca y el reflejo está afectado. Y, a ver, por ejemplo, ¿ahí ella qué está activando? Por ejemplo, está activando el plexo solar, que ese es el punto por el cual empieza uno para activar el organismo. Usted no sufre dolores de cabeza. Ay, venga, yo, si quiere, yo le presto un pie, hermana. O la mano. O la mano, listo. Yo feliz con estas cosas. ¿Me quito los anillos o así? Mejor sin los anillos. No, la cremita. La cremita. ¿En la mano también se ve exactamente igual? La mano refleja exactamente los mismos puntos del pie. ¿Por qué trabajamos más el pie? Porque el pie es mucho más sensible. Sí. Entonces, si usted, por ejemplo, sufre dolores de cabeza, entonces le voy a decir dónde está el punto. Y le duele más el lado derecho o el izquierdo. A ver, a ver, yo me acuerdo. Porque si no se acuerda, yo le digo cuál lado le duele. Ah, bueno, yo sí me acuerdo, pero no le voy a decir. Molesta, sí, sí. Un poquito. ¿Y aquí? No. No. Pero es que estoy muy bien de dolores de cabeza, no me han vuelto a doler. Ahí ese puntico molesta. Ahí. Ajá. Bueno. ¿Y aquí? Ahí da como un calambre en todo el cuerpo. Entonces, este está directamente de pronto conectado con su dolor. Para el insomnio, por ejemplo, madre o hermana. ¿Cómo le digo? Madre o hermana. Nosotros nos dicen hermanita. Hermanita. Para el insomnio, por ejemplo, de esos que uno no ha podido encontrar de qué es. Bueno. Entonces, normalmente cuando uno se duerme bien, tiene que ver la glándula que se llama la pituitaria. Sí. Uy. Y no duerme muy bien, ¿cierto? Perdón, iba a decir una delante de la hermanita. No. Eso duele. Sí, ahí. Eso duele. Entonces, para bajarle dolor, podemos hacer esto. Y le duele menos. Completamente. ¿Cierto? Sí. Bueno. ¿Qué hizo? Apliqué energía. ¿Y eso es solo reflexología o tiene algo de reiki también? Como de esa energía que se pasa a través de las manos o ese poder sanador. Es, digamos, poder sanador lo tenemos todos los seres humanos. Lo que pasa es que no lo desarrollan todos. Y para uno desarrollarlo, ahora que ustedes ya tienen la autorización de la secretaría, ¿quiénes pueden capacitarse? Se les pide un mínimo del bachillerato y que lo quieran hacer. Porque hay personas, por ejemplo, que les molesta trabajar en pies. Porque hay que, que, que fastidio trabajar pies. Y les digo yo, es un bien que se le hace al ser humano. Entonces, ¿por qué no tenemos por qué demostrar fastidio? Claro. Entonces, el que lo quiera hacer, que esté dispuesto a ese. Tener vocación. A tener vocación. Exacto. ¿Qué otros puntos, por ejemplo, no tose ahí? No. Bueno, si usted no siente dolor, no hay problema. En absoluto. Bueno. En absoluto, más rico. Porque aquí, en los laterales de los dedos, se trabaja el sistema nervioso. Y relaja mucho. Ay, con razón. Si usted trabaja, el trabajo que maneja, la debe estresar. Sí, como todos, ¿no? Unos más que otros. Pero a veces, a veces sí. Pues como me pidió más puntos, esta es mano izquierda. Aquí tenemos reflejo de colon. Bien, bien. Perfecto. Bien, no duele. ¿Ese de qué? Gastritis. No. No. Reflujo. No. Muy bien. Donde no hay daño, no duele. Ajá. Bueno. Aquí, bronquios. No, en realidad se siente la presión, pero no dolorosa. ¿Qué es la diferencia? Ajá. Hay presión porque yo le estoy haciendo fuerte. Sí. Pero no hay dolor. Pero no hay dolor. Vamos a ver si aquí le bajó. Bajó la molestia. Y aquí. También. Cero. Ahí. Cero molestia. Exacto. Entonces, ahora usted preguntaba cuántas terapias se necesitan. ¿Y cuánto dura cada terapia? Normalmente una terapia dura 45 minutos. Bien hecha. Sí, claro. Pero un niño, por ejemplo, que hace dos días tiene dolor de oído. Normalmente con dos terapias se va bien. Es suficiente. Es suficiente. Imagínese que yo conocí a un señor, el papá de un amigo, que le dio cáncer de garganta. Estuvo desahuciado. Y resulta que él estuvo yendo a reflexología. Sí. Seguramente con ustedes, ustedes están en Buenos Aires, hermano. Está. Nosotros iniciamos en Buenos Aires, pero como ya tenemos 25 años de este trabajo, hace seis años estamos en Prado Centro. Ah, entonces yo creo que fue. Seguro que él iba allá. Él iba allá. A Buenos Aires. Exactamente. Óigame, él le hicieron obviamente operaciones, siguió con su tratamiento médico, pero esto es hace más o menos 17 años. Y hoy en día el señor está vivo. Después de haberse despedido prácticamente toda la familia. Me imagino que ustedes tienen muchos casos de esos para contar. Muchos. Sí. Sí. ¿Qué tipo de dolencias, por ejemplo, Marta, has experimentado que funcionan muy bien con la reflexología? ¿Qué tipo de dolencias, migrañas, dolores de rodilla, de problemas de columna, problemas gástricos? Sí. Hemos mejorado también mucho el sistema nervioso en personas muy estresadas. Ajá. Y, ay no, por eso se siente tan riego. Es que le voy a hacer en las dos porque se debe trabajar ambos lados. Ajá. ¿Ya se da con el tema? Ah, no, dale. ¿Qué pollo? Es que por aquí me piden que le pregunte también cosas. Entonces yo voy tratando de que por internet, por la línea telefónica y aquí también por interno me vayan contando. Hay que hacer los dos lados, me decía. Sí, porque si le trabajo un solo lado, usted mañana amanece con mareo. Y dice, ay, pero ¿qué pasó? Le trabajé un lado, le quedó nivelado en energía y el otro no. Ah. Entonces se debe trabajar los dos lados. Bueno, esto no es muy usual en el programa, normalmente pues los invitados esperan, o más bien nuestros televidentes esperan hasta el final para encontrar los datos de dónde los ubican. Pero esto a mí me parece que siempre que nos acompaña usted le presta un servicio y una ayuda a tantas personas que le va a pedir a ver si podemos dar un teléfono, que no la llamen por la noche, porque la última vez la despertaban a las 11 para pedirle citas y todo. Exactamente, máximo hasta las 8. Máximo hasta las 8 de la noche, llaman. O sea, a las 7 y media nomás. Y el teléfono, ¿cuál es? Porque a las 8 nos recogemos cada uno en su cuarto y ya uno no tiene lista para dar una cita. Es que como encontraron el teléfono congestionado, eso insistían hasta que se desocupara, y eran las 10, 11 de la noche y seguían llamando a la hermana pedirle cita, pero llaman hasta las 7 y media, listo. ¿Cuál es el teléfono donde la pueden ubicar? 2-5-4-0-0-18. 2-5-4-0-0-18, de todas maneras al final del programa y en nuestro Facebook también va a estar la información. Mauricio, entonces, ¿ya no le quedaron ganas de bajarse 20 a dos por Santelena, cierto? No, ya, le cogí bien. ¿Y era el que se les pegaba los camiones y todavía subiendo en la bicicleta? Martita. ¿Y no, no aguantaba la cantaleta, no, cierto? Un totazo para aprender, pero bueno, gracias a Dios estás bien, ¿cierto? Hacerlo propio para que se lo trabaje. Mauricio, muchísimas gracias. A usted. Marta, muchas gracias también por acompañarnos hoy. Hermanita, muy querida. Siempre a la orden y siempre disponibles. Tenemos un equipo de 14 personas que trabajan permanentemente con nosotros. Maravilloso, gracias. Vamos a seguir con más temas del programa y con más invitados. Olguita. Maravilloso, gracias. Maravilloso, gracias. Maravilloso, gracias. Maravilloso, gracias. Maravilloso, gracias.